¡Suscríbete al canal! Así que va a ser dividir ataques y concluir rayo al pavo del medio Debería morir el perro, no, se queda uno O sea que va a ser bar rectifa, bar rectifa y al del centro va a morir con un rayo Tenemos que optimizar un montón los ataques y decidir todo el rato Oh, pues no muere, se ha calculado mal su vida Tenemos que optimizar nuestros ataques un montón Porque cuanto menos tiempo de combate un critical, de puta madre Cuanto menos tiempo de combate estemos Menos, creo que lo estoy haciendo mal, no recuerdo Bueno, cuanto menos tiempo de combate estemos, menos daño vamos a recibir Y bueno, vamos todavía bastante bien de vida Pero el rompeaire, que siempre ha sido un boss que... No es que lo haya subestimado, es que es una puta basura O sea, me lo cargo en cero coma Igual nos ponen las cosas un poco más difíciles Porque tenía un disparo, de hecho tiene una carga y un disparo Que quitan bastante vida Claro, como tenemos curaciones ilimitadas siempre había sudado polla Y de hecho lo suyo es meterlos, cuando tengamos los límites Meterlos por la espalda porque es un combate en el que estamos divididos Le atacamos por ambos lados Entonces nunca, siempre ha sido un boss chorra para mi Pero ahora que tengo estas limitaciones Igual se convierte en un boss más difícil No lo tengo muy claro A ver que me dicen por aquí Un lolillo, ¿o qué? ¿Qué pasa? ¿Están el Adri, el Garrick y toda esa gente preparada o qué? Si por lo que sea están... O sea, quieren un lolillo y tal Diles si puedes que... Yo puedo a partir de las 10 Que es cuando voy a acabar el streaming Porque es de hecho cuando viene mi madre y tengo que dejar de hacer mucho ruido Así que si queréis un lolillo a las 10 en punto Que debe de quedar poquito Le doy con vosotros sin problema Quedan 20-25 minutillos Yo les salgo de coach Falta me hace porque yo en... Ahora he releado a la top lane y soy... Doy puto asco O sea, estoy off-roll y hace meses con el juego y soy malísimo Pero bueno Eso sí, por lo que sea quiere jugar esta gente Avíses que yo a las 10 estoy disponible Sí, pues si no, pues nada Vale, vamos a continuar A ver si no me triggeré a otro combate Perfecto Le vamos a poner la siguiente bomba Aquí le vuelvo a dar un chungo mental a Klaus Por, ya sabéis Sus problemas con... Uh, y esto es importante Se me había olvidado que tenía este de flashback Importantísimo Papá, Sephiroth, Esa Stifa Ahí está la más común en el suelo Eh, Sephiroth, Soldado, Reactores de Mako, Shinra, todo Y ahora dice Los odio a todos ellos Ha, toma Bueno, en realidad me sabía todo el diálogo entero Pero, yo que sé, siempre me gusta Hacer esa mierda Vale, vamos a poner el bombazo Porque ahora es cuando nos vamos a separar Que se me había olvidado También van a ser importantes cosas Que hasta ahora obviaba En los runs normales Por ejemplo Ahora me voy a separar de Barret y Tifa Y voy a tener solo a Eris Entonces voy a tener que optimizar el daño Para... Teniendo en cuenta las... Los... Eh... Personajes disponibles en el momento O sea que va a ser una puta movida Vale, vamos a poner la puta bomba Y... Estoy acordándome Entre fases O sea, esto es la mitad de una fase No voy a poder cambiar materias ni armas Antes del combate contra el boss Aunque me dejaran grabar Así que tal cual De la preparación de antes Estamos ahí en el punto de guardado Y demás No voy a poder ni curarme Si no se triggera un combate antes Y dedico todo el combate a curarme un poquito No voy a poder cambiar de armas Ni de materias Tampoco he cogido ninguna materia O sea que de eso voy bien Uh... Justo iba a coger la escalera Pero bueno, voy a triggera el combate Encima cinco enemigos Y esto creo que duraba más de una hostia Sobre todo... Hostia Tengo los controles más o menos configurados Sobre todo iba a decir de Tifa Por estar en la fila trasera Para recibir menos daño Pero bueno Van a morir de un rayo igualmente Supongo que voy a tener que hacer Tifa, Barret, Tifa, Barret Y el resto rayo O sea Y ni siquiera con un Tifa, Barret mueren Van a ser dos Tifas y un Barret Cada uno Tengo que optimizar todo eso muy bien El caso es que como son máquinas De un rayo sí que mueren Porque son vulnerables Vale A este Al primero le falta un Tifa Y al segundo le falta un Tifa O sea Dos Tifas en los primeros Aquí un Tifa y muere Y el otro está limpio Al limpio le voy a meter un Barret Aunque... No, de hecho Le voy a meter un Barret a este Así me quito un Tifa Y al siguiente turno Le hago un rayo Al que está limpio Y me lo cargo de una Aquí muere de un Tifa No, no muere de otro Tifa Hostias Llamo Tifa al ataque de Tifa Se entiende Bueno Aún así Voy a matar al que está limpio Y de otro Tifa Se debería morir el Pavo ese Si no, bueno Estamos más o menos repartiendo bien el daño Calculando más o menos La vida de cada enemigo Y repartiendo el daño Para minimizar el tiempo de combate Ya que si minimizamos Como he dicho antes El tiempo de combate Minimizamos los daños recibidos Minimizamos la cantidad de curaciones necesarias Y... Nos podemos pasar el puto reto Que de hecho Bueno De primeras esto es un test Si lo veo demasiado difícil Endureceré las reglas Si lo veo demasiado difícil Probablemente deje las reglas como estén O las modifique un poco Pero yo creo que no va a ser demasiado difícil Va a ser un desafío aceptable Tan y como lo he planteado Vale Simplemente subimos por aquí Y ahora nos vamos a encontrar Justo antes de conseguir escapar del todo Al señor presidente Sinra En su helicóptero Pixel A ver que nos dicen por aquí Después cuando está en casa Si sigues por aquí me paso y tal Vale Yo voy a chapar a las 10 Porque no tengo más tiempo De todas formas Hago stream todos los días Así que mañana más pronto Para los que estéis por ahí Podréis ver la continuación de esto O la continuación del stream De Resident Evil 2 Remake Pero lo he dicho De stream me queda muy poquito tiempo ahora Así que de todas formas Muchas gracias Tyrex por pasarte Y luego cuando vuelvas hablamos y tal Vale Lo he dicho Tengo que minimizar el número de pasos que doy Para minimizar el número de encuentros Y estoy un poco distraído Con respecto a eso Así que Voy a tener que poner más cuidado En esas cosas Aquí vamos a meter al limpio Un rayo Y al otro Tifa Barret Tifa Barret Y me han metido veneno Y no he comprado ningún antídoto Menos mal que aquí Después de cada combate Se nos Espera Esto lo confundo mucho En los Final Fantasy Hay en Final Fantasy Que los estados alterados Se nos curan al salir del combate Y estados Y Final Fantasy En los que permanecen Me parece que el efecto veneno En... Hostia Y no le he matado con el rato He perdido la cuenta del daño Pero bueno Van a morir de un golpe Creo que Se nos cura el veneno Exactamente Recordaba bien Si no sería una putada Porque tendríamos que gastar Mucho más en antídotos Y en mierdas Y sería una movida flipante Aún así Vamos a tener que comprar Cornucopias Vamos a tener que comprar Besos de doncella Que eso Del budget que tenemos De 5000 giles Por cada vez que podamos comprar Y solo podemos comprar Una por ciudad Nos va a descontar bastante Las cornucopias Los... Los besos de doncella Para cuidarnos el... El estado pequeño Y el estado rana Las funciones ese Y demás Todo eso Suma Vamos a tener que hacer Una lista de la compra Bien pensada A ver, a ver Cuando esté por casa Te aviso de hablaros Vale, muy bien Muchas gracias por pasarte Direx Vamos a continuar Los... Los... Los 20 minutillos Que me quedan Hasta las 10 de la noche Hora España Y vamos a... Eh... Proseguir con el siguiente Bosque Es el rompeaire Como he dicho Un bosque En la historia normal Es jodidamente fácil Pero que igual Con estas normas Nos cuesta un poquito más Y aquí tengo una anécdota Que era en plan Cuando era pequeñito Siempre me ponía a farmear Aquí límites Ya sabéis como funcionaba Lo de farmear límites Los límites de nivel 1 Se desbloquea el... O sea Los primeros límites De cada nivel Se desbloquea el siguiente Matando enemigos Con el personaje activo Y para pasar De nivel de límite Se desbloquea Utilizando El segundo límite De ese nivel Un número determinado De veces Creo que lo he explicado bien Aunque ha sido un poco lioso El caso es que yo De pequeñito Por aquí Me conseguía Aerolito Que es el primer límite De... O sea Me ponía a farmear Como un cabrón Y no hace falta Pero bueno Conseguimos otro Ether Que aquí pillar ítems Va a ser jodidamente vital Tenemos ahí un punto Para guardar Y aquí tenemos que pulsar El botón Los tres a la vez Suelo esperar A ver Cuando van a pulsar Para timearlo Con ellos Pero creo que Lo he jugado tantas veces Que hasta el timing La memoria muscular Tío Se me queda ahí Recuerdo que de pequeño Me costaba mucho eso No sé por qué Pero la puta Me murió muscular Tío Vale Tres enemigos Vamos a hacer Rayo Que mata Al primero Un tifabarre Tal segundo Que debería morir Creo que se nos queda Un tifazo De morir No recuerdo bien El daño Estoy distraído un poco El caso es que Vamos a meterle Otro rayo Sí Sobrevive Vamos a meterle Un rayo Al que está limpio Y con otro Barretazo Tifazo El primero que ataque Debería morirse Así que vamos repartiendo El daño Y optimizamos El combate Por cierto Una cosa que siempre hago En todos los Final Fantasies Es subir la barra BTC Al máximo de velocidad Para que los combates Sean mucho más fluidos Y en este no lo voy a hacer ¿Por qué? Porque como Tengo que Plantear más estratégicamente Los combates Puto croma Como me estás cogiendo Que se haya rajado La puta calva Que tengo por ahí Y por ahí abajo Pero bueno Eso Como tengo que plantear Más estratégicamente Los combates Quiere decir Que voy a tener que pensar Un poquito más En los combates Entonces Poner la velocidad De batalla Al máximo Sería Subirle la dificultad Que flipas Igual más adelante Pongo una norma De que todo esto Del Nuzlocke Lo tengo que hacer La norma número 11 Por ejemplo Con la velocidad De batalla Al máximo Le sube la dificultad Un cojón Porque no puedo pensar Pero de momento Lo voy a mantener así Porque es más fácil En fin Voy a guardar aquí Por si se me va la luz Por si la palmo Por si De hecho me queda poco tiempo Por si no puedo grabar Luego cuando se me acabe el tiempo Vamos a hacer otro Save state Recordad que con el cambio De ordenador Perdí los archivos Pero creo que todavía Son recuperables Así que los buscaré A ver si los tengo En los discos duros todavía Y aquí vamos a ver A mi amado Después de otro combate Debería estar optimizando Los pasos Pero bueno A ver me dice por aquí TIF91 Tresales de memoria Todo De hecho Tengo el juego Bastante bastante frío Porque Yo me lo paso Una vez al año Y Una vez Una vez mínimo Al año Y creo que desde Finales de 2017 Principios de 2018 Del último run O sea que He dejado pasar Muchísimo tiempo No de hecho No lo jugué A medias Sobre Por abril O por Abril Mayo De 2018 Pero sé que no lo terminé Bueno Estoy recibiendo daño Voy a un combate Contra vos Y estoy aquí rajando Como un gilipollas Creo que voy a empezar A gastar Estoy gastando mucho PM Voy a ir bien preparado Porque no quiero Que me muera nadie Voy a gastar una magia Hostia Tenía cura con todos He hecho el gilipollas He gastado PM De gratis Aquí voy a usar Una poción Por ese error Es por no estar Concentrado En la partida Porque O sea Yo tengo Interiorizado En mi puta cabeza Que esto es un Pucho chorreo Que el juego Es muy fácil Y no le presto Atención a los combates Pero ahora Con el puto reto Debería estar Prestandole mucha más Atención De la que le presto Por ejemplo No había sido Consciente De que Al utilizar Tantos rayos Con close Me está bajando Un montón En el PM Voy a tener que Cambiar mi mindset Para jugar A este Nuzloc Y ese antídoto Que me ha andropeado Me viene de puta madre De hecho Voy a tener que cambiar Mi mindset Porque si llevo El mindset Que llevo siempre Cuando me hago estos Rans normales De este juego Voy a ir jodido Al final Y voy a tener Algún sustito Y no quiero Por ejemplo Ahora podría haber Optimizado eso Utilizando el recuperar Contos de Barret Hubiera gastado Mucho menos PM Porque he hecho Dos recuperales Con los otros dos Y me hubiera ahorrado Una poción También Era mucho más Óptimo Utilizar la La materia Todos con Barret De hecho Lo más óptimo Sería Equipar la materia Todos Con recuperar Al que más Y todo Tec nos está hosteando Muchísimas gracias Tío Por apoyar el canal Lo más óptimo Sería Equiparle Al que más Espíritu tenga La materia Recuperar con todos Y esta es otra cosa De la que nunca soy consciente En En mis runs De Final Fantasy 7 Yo siempre Sudo de las estadísticas Totalmente Porque como el juego De De saber De memoria Me resulta tan fácil Siempre me dan igual Las estadísticas O sea Hago las magias Con quien me sale Y ya está Pero ahora En este newsblock Voy a tener que tener Mucho más cuidado Y optimizar Todas esas justicias O sea Con lo de estado Lo miraré más adelante Cuando tenga más ranuras Para Enlazar las materias A ver A ver que me dicen Por aquí Vic Te comparte Te hosteo Pero no puedo quedarme Estoy fuera de casa Sorry No tío Ya has hecho Más que de sobra Ya has hecho Todo lo que necesitaba Así que Muchísimas gracias tío Por apoyar el canal Yo con Con ver que Que os mola lo que hago Y que apoyáis el canal Estoy Full de contento Aunque no te puedas quedar Es entendible Así que Muchísimas gracias tío Por Pasarte por el hosteo Y por todo el apoyo De siempre Que siempre te pasas por aquí Y siempre apoyas un montón El canal Y ahora vamos a ver Mi superamado Helicóptero Pixel Con el presidente Sinra Que va a caer de ahí Y vamos a ver Al soldado del Tecno El rompeaire Ahí viene el presidente Sinra No viene en el helicóptero Se va en el helicóptero Me tengo que suicidar Por ese fallo de memoria A ver A ver Dale caña máquina Vale Muchas gracias loco Presidente Sinra Recordad que Avalanche es una asociación O asociación Iba a decir Joder Como si te pudieras afiliar ahí Es una organización terrorista Que lo que quiere Es joder al pavo este Que es el dueño de Ya explicaré por qué Aunque esto no es para ver La historia Pero bueno Lo dicho Si alguien no conoce El juego Que manda huevos Si está viendo este stream Que chape el stream Jugad a este juego Porque es una puta broma Esta y no La quiero spoilear Bueno Aquí van a hablar Un poco con ironías Y cosillas Sinra y Y Klaus Que si traidor Que si soldado Que si Nadie se acuerda de él Por algún Extraño motivo Que bueno Tifa se queda todo el juego Callada Que hay muchas teorías Sobre por qué Tifa se queda callada Durante todo el juego Cuando sabe toda la puta verdad Aquí bueno Barrett Como siempre Haciendo sus mierdas Y tal Es un bocachán Que del cabrón Pero bueno Lo que nos interesa Para el Nuzloc Es el boss Que se viene a continuación Aquí el presidente Bueno Que tiene una cenita Viene el helicóptero Pixel Que me encanta El puto helicóptero Pixel No De hecho Primero viene el rompeaire Y luego viene el Eso es Mira rompeaire El soldado del Tecno Del que llevo hablando Como hora y media Fue criado por nuestro Departamento de Desarrollo De Armas Que si no recuerdo mal La directora Del Departamento de Desarrollo De Armas Es Escarlata Una de las Peces gordas De Sinra Una alta ejecutiva Vale Lo que nos interesa Como he dicho Para el Nuzloc Es el reto Ahí viene mi amado Helicóptero Pixel Está jodidamente bien hecho Me encanta Si hubiera un peluche De ese helicóptero Me lo puto comprar Aunque costara 20 pavos O bueno 20 pavos son pocos Si cuesta 100 pavos Eso me recuerda Que quiero un peluche Del cubo de compañía De De compañía De De portal Que me muera bastante Bueno y como he comentado Este combate Va a ser por ambos Por ambos lados Vamos a tener rodeado El enemigo O sea que los golpes En la espalda Como sabéis que quitan más Vamos a tener que jugar Con esa mecánica Y como he estado Comentando Ya me falta la voz Como he estado comentando Durante todo el Nuzloc Vamos a tener que optimizar Los combates Entonces Vamos a tener que optimizar La mecánica De darle por la espalda O sea Un ataque con Barret Ahora Este enemigo Es mecánico Es débil al rayo Así que todos los ataques De club van a ser Magias de rayo Pero bueno No vamos a atacar todavía Con Tifa Porque vamos a esperar A que se ponga De hecho Tifa Es la que me los mete Así que Creo que vamos a atacar Todo el rato con Tifa Y vamos a hacer Vamos a hacer los ataques Con Barret Solo cuando Nos esté dando la espalda Así que ahora Le da la espalda a Cloth Porque ha atacado Barret Cloth le va a hacer un rayo Entonces le va a dar La espalda a Barret Porque le ha atacado Cloth Con Barret Vamos a hacer un ataque Y ya vais pillando la idea Ahora se gira Hace el contraataque Se gira Y le metemos el límite Por la espalda Para que quite más A ver, a ver, a ver Bueno man Yo he hecho pues ya Que vaya muy bien Lo que queda de stream Muchas gracias por pasarte Tío Tiene pinta súper interesante El Final Fantasy Sí Pues eso es lo que espero Y de hecho Como he comentado anteriormente Es una excusa Para volver a jugarlo Y me parece que le da Un poco de vidilla El tema Así que Muchas gracias por pasarte Loco Y vamos a ver Ahora Bravura Por la espalda del enemigo Sobre todo Le da mucha más Mucho más picantito Así al juego Porque tienes que O sea Combates que de otra forma Serían Un chiste De hecho Este combate ya Se ha terminado Porque Bueno También me lo sé de memoria Y sé las mecánicas Se explotan las mecánicas Y demás Ya hemos hecho dos límites Por la espalda Y se muere Le hemos quitado 641 Con una Bravura por la espalda El caso es que Aún así Te obliga a pensar Un poquito más En el juego Porque yo Hasta ahora En el rompeaire este No había gastado Ni una triste neurona En pensar en cómo derrotarlo Porque es muy fácil Ahora en cambio Lo he querido optimizar Para recibir menos daño Porque si me palma uno Aunque sea por error Me palma para siempre Entonces te obliga a pensar Un poquito Le da más vidilla al juego Eso está muy guay Tío Así que nada Como he dicho Muchas gracias por pasarte Tiff Y nos tiran un aro de tetanio Que no nos podemos equipar Porque estamos en mitad de una fase Aunque la fase se ha acabado ya Ahora vamos a iniciar Lo malo es que Entre esta fase Del reactor Y la siguiente fase Con Aeris No hay interfase O sea No hay fase entre medias Y como no hay fase entre medias No podemos equiparnos Ni el aro de tetanio Ni cambiar materias O sea que vamos Cuando cojamos a Aeris En la siguiente fase No vamos a poder equiparle nada Porque no hay fase entre medias Pasa de una fase a otra Sin Y mis propias normas Me prohíben hacerlo O sea Que eso es una putada Porque en fases Que se empalmen Voy a tener que ir Con las materias Y las armas De la fase anterior O sea Es una regla muy putada Pero bueno Es lo que toca Supongo Debería tener en cuenta Que la Conversación que tienen Claude y Aeris De primeras Es la interfase Pero no me dejan Acceder al menú Hasta que viene Reno Y cuando empieza Reno Ya es la siguiente fase O sea que no puedo cambiar Entonces Voy a pulsar muy fuertemente El menú Cuando me encuentre Aeris Si me deja cambiar En algún momento De la conversación con Aeris Si me deja entrar al menú Muchas gracias Sandin Por el host Muchas gracias por apoyar el canal Y como decía Muy buena Sandin tío Como decía Si me deja en algún momento De la conversación con Aeris Acceder al menú Lo voy a tener en cuenta Como si fuera Interfase O sea que La regla no se aplicaría Pero en el momento En el que aparezca Reno Voy a contar Como si fuera ya La siguiente fase Y me jode La regla número 8 Así que bueno Creo que me quedan Me quedan 7 minutillos De stream Así que necesito Un punto para guardar Pero creo que No lo vamos a tener Hasta Hasta mucho De hecho hasta que Acabemos esta fase Con Reno Persiguiendonos Con los soldados De Sinra Y con Aeris Huyendo de ellos Que la quieren secuestrar Y ahora Había un eventillo El de tirar los barriles Y demás Que hay que hacerlo Correctamente Bueno Lo puedes hacer mal Y demás Si lo haces correctamente Te ahorras combates Que es lo que yo quiero Ahorrarme Combates Y hay que saberse La memoria Y funciona un poco Por lógica Pero no lo recuerdo De memoria Así 100% Creo que En cuanto llegue Y vea los barriles Me acordaré 100% de memoria Y tal Pero ahora mismo Guau Me estoy quedando Sin voz ya Ahora mismo No lo tengo mucho En la cabeza Así que Lo he dicho Voy a intentar Acceder al menú Y si no me dejan En esta conversación Cuando aparezca Reno Voy a suponer Muy fuertemente Que ha empezado La siguiente fase Y ya Ya se nos aplicará La regla número 8 Así que no podré Cambiar absolutamente Nada Y en efecto Me dejan Acceder al menú Así que esta va a ser La interfase Lo malo es que Como no tenemos a Eris Todavía en el equipo No podemos equiparla Materias Pero lo que si podemos hacer Es Que ahora no nos va a hacer falta Porque van a estar separados Entonces me da igual Equiparle la materia a todos Con recuperar De hecho Lo vamos a dejar así Tal como está Aunque lo mejor Para aprovechar los AP Sería incluso Equiparle dos materias Recuperar Pero puede que reciba Mucho daño Nada Lo voy a dejar tal como está Al final en esta interfase No necesito hacer nada Y tengo la vida a tope Así que Vamos a continuar tal cual Hasta el próximo punto de guardado Ahí guardaré Y dejaré el stream por hoy Y yo creo que De momento El El test Está demostrando Que el juego Es más interesante Pero no sé Hasta que punto Más desafiante Voy a necesitar Un poco más de test Seguramente Si no hago ningún cambio En las reglas Que eso será Con vuestras sugerencias Y demás Si no hago ningún cambio En las reglas Al final Acabe continuando Este test Ya como el Nuzloc real Y si me sugerís Alguna regla Que esté muy guapa O se me ocurre A mi alguna otra regla Probablemente empiece O probablemente La empiece a aplicar Si no ha Sufrido demasiado El juego Con ello A partir del siguiente O sea No sé muy bien Como lo haré Pero De momento Yo creo que Estos test Voy a necesitar Algunos más Para ver si Es imposible De realizar Con estas normas O en cambio Es demasiado fácil De realizar Con estas normas De hecho Este Esta conversación Es importante Porque dice Yo tengo un poco De materia Me lo dio mi madre Pero no sirve Para gran cosa Esa conversación Es muy importante Porque Si sabéis Que materia es Bueno La mía es especial No sirve Para absolutamente nada Bueno No estamos aquí Para ver la historia Pero es que Este diálogo Cuando ya te has pasado El juego Dices Ah Sé de lo que Estás hablando Y mola bastante La verdad Tengo la garganta Ya muerta Tío Y solo llevo dos horas Normalmente Aguanto a unas Tres o unas Cuatro Y ya me quedo Sin aire Y tal Y tengo que chapar Y esta vez En una hora 48 minutos De stream Estoy ya con la garganta Jodida Como se nota Que me gusta Final Fantasy 7 Como se nota Que me gusta Muchísimo Final Fantasy 7 Me gustaría Poder grabar Por aquí Porque no Me queda Tiempo Ahora se va a presentar Yo me llamo La versión Española Se llama Eris Creo que La versión Americana Y demás Se llama Eris Con TH Yo lo voy a dejar Así tal como está No me molesta mucho Entre Eris A Eris Supongo que se pronuncia Igual Eris Con TH Se pronuncia Era Eris Pero bueno Lo quisiera traducido Así Y ahí viene Reno Así que empieza Automáticamente La siguiente fase Aquí nos contrata Como guardaespaldas Así un poco Entre comillas Y demás Y porque viene Reno Uno de los turcos Que quiere secuestrar A Eris Por su condición especial Que bueno Ya todos lo conocéis Y parece que se me ha arreglado Un poco el cromo automático No Se me ha vuelto Es que la puta raja Esta tío Que se me ha hecho Entre medias No y sigue por ahí La mierda esta Pero bueno Vale tenemos que hablar Con Reno No dejes que se te acerque Es uno de los turcos Vale había que hablar Con Eris Ha sido Vale Nos contrata ahora Y vamos a tener que hacer Este evento Y justo a la salida De De La iglesia Tendremos un punto para guardar Que va a ser donde lo vamos a dejar Que tal si salimos juntos una vez Ese va a ser su pago Por ser guardaespaldas Y ahí está Close No Bueno con su mano Así Se supone que habrá hecho así Pero hace así Porque tengo un puto pixel de mano No sé quién eres Pero Ahora recuerda Hace Le da un chungo mental Ahora Te conozco Eso es Ese era el chungo mental Que decía yo Oh si te conozco Eres Chungo mental Ese uniforme Chungo mental No Todavía no Le da otro chungo mental Recuerdo Bueno Les han dado chungo mental Todo el rato No he hecho es aquí Vas a destruir las flores Y ahora se ponen a pisar Las Reno El hijo de puta Y todos los soldados Y más Bueno Reno de hecho Le dice a los soldados No piséis las flores Y se pone Y dice uno de ellos Las has destrozado Y el otro Guau Es que me acuerdo Los diarios casi en memoria Ahora va a pasar por encima Las flores Y dice Eh cuidado No pisen las flores Las has destrozado En la izquierda dice Las has destrozado Los demás no me acuerdo Eran ojos de Mako Ojos infundidos en Mako O sea que Reno se hace una idea De quien es Klaus De Que le ha podido pasar a Klaus De quien es Ah y no pisas las flores Y las acabas De pisar tú Ahora el de la izquierda Dice Las has pisado Las has destrozado Era el de en medio Casi 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 Recuerdo los diarios De memoria Pero bueno Vamos a tener un minijuego De los barriles Y a ver si Lo recuerdo Como hacerlo bien Al cien por cien Porque sería Un O sea Si fallo Aparte de que para el Nuzloc Me conviene de puta madre Hacer menos combates Porque Recibo menos daño Y demás Sería una mancha A mi orgullo Y a mi puto honor Y a mi memoria Una mancha de suicidarme Es fallar un puto barril O sea Tengo que acertarlo Cien por ciento Vale Aquí a Eris Le da un poquito de cosa Hacer el salto De hecho se va a caer Porque la van a disparar Tengo que acertarlo Con los barriles Al cien por cien O O me voy a ir Me voy a ir Carreado casi Vale Aquí Cloud Que es un puto canguro Vaya pedazo de salto Yo eso A la distancia que equivale En la vida real No me salto ni la puta mitad Vale Los ancianos se escapan Dicen Bueno Vale Y empieza el evento Tenemos que ayudar A Eris Y aquí Si no recuerdo Ostias Tenía que haber mirado Tenemos que decirle Resiste O vamos Creo que este era Creo que era vamos Y cuando suba Tenemos que tirar El Si Ahí era vamos Y cuando sube Tenemos que tirar Este A ver a Eris Vale Ahora atacan a Eris Y tenemos que tirar El del fondo Resiste Es un poco Lógica También Bien Es un poco Por lógica Pero Pero viene bien Saberse En memoria También Ahora Va a subir Esta escalera Y tenemos que tirar Justo el que tenemos Aquí Vamos a decirle Que resista También podemos decirle A que vamos Pero creo que le pilla El soldado Si Al hacer el salto Así que Vamos a tirar Este barril Y se muere el siguiente Vale Muy intuitivo De momento Y el primero Como le hemos dicho Que corra Que era lo que había que hacer Porque no hay ningún barril Que lo mate Se queda ahí quieto Pues porque si No apetece correr Detrás de a Eris Supongo Y ya está O sea He salvado mi puto Pero por dar un paso De más Me voy a comer Un combate Aunque bueno Tengo la vida a tope Así que me lo puedo permitir Vale Me quita poco Digo Como me empieza a quitar De 80 en 80 Con la magia Como Vamos a depender también En este Nuzloc Un poco del RNG Porque Imaginaos que Por ejemplo Nos salen 6 enemigos Por ejemplo En el primer bosque Donde se puede conseguir A Yuffie Que está justo antes De El cañón De El área de Junon O sea Del puerto de Junon En ese En ese bosque Que está Donde El fuerte cóndor Entre el fuerte cóndor Y el área de Junon Es la primera oportunidad Que tenemos de conseguir A Yuffie Pues en ese bosque Nos salen los enemigos De 7 en 7 Unos enemigos que hacen Que tienen antenitas Y que lanzan un ataque En chispa Y que quitan un cojón Quitan como 170 Y de hecho Hay unos bichos Poblades azules Que hacen un vuelo Creo que se llamaba Vuelo azul Que quitaba con 170 Y un ataque en área Que quitaba 80 cada uno Si el RNG Nos viene mal Y hace ese ataque Varias veces Nos podrían matar Sin Sin posibilidad De defendernos Y sería una putada O sea En este run Vamos a depender También mucho Del RNG Y eso es una putada Vamos a poder controlar Bastante De los combates Pero también Vamos a necesitar Un poquito De suerte Un poco De velocidad Un poco De pensamiento Estratégico En los combates Y un poco De habilidad Así que bueno Hemos terminado Esta zona Al final He salvado Mi honor Y he acertado Todos los putos Parriles Era muy intuitivo Y vamos a poder grabar Justo aquí A la izquierda Hay un punto De hecho A la derecha Había Creo que A la izquierda De la intersección Hay un punto Guardado Me están buscando De nuevo Ya están los turcos Buscando a la pobre Iris Me jode mucho Hacer un run De Final Fantasy 7 Sin leer Todos los comentarios O sea Sin leer Todos los diálogos Y demás Porque es lo Lo que tiene El juego De bueno La historia Que es sublime Pero bueno Este es un test Del newslock Y aparte Para el newslock Lo que interesa En el newslock Como he dicho Ya veinte veces Porque me repito Más que una Yo que sé Es el reto Así que bueno Aparte Todos conocemos La historia Además Aún así La vamos a ir Comentando por encima Así se hace De hecho Se hace mucho Más ameno Porque ya todos Conocemos La historia Al cien por cien Simplemente Con comentarla Un poco Por encima Revivimos un poquito El juego Nos lo pasamos bien Tampoco es Leer y leer Y leer Que de ver Puede ser tedioso Aunque Yo sin estar En stream Y demás Yo disfruto Cada puto diálogo De este juego Porque es cremita Pero bueno Aquí se va a hacer Un poco más ameno Si no estamos leyendo Todo Simplemente recordamos Un poco Por lo que vamos Leyendo así Mientras luego Voy saltando Y poquito más Vamos a ir A grabar aquí En la intersección De los dos sectores Un poquito más adelante Después de este tío Con sombrero chino Justo a la izquierda Estar al punto Para grabar Y de hecho Ya me he pasado Cinco minutos Del tiempo Que tenía Estimado Para hacer stream Pero por suerte Todavía no estoy molestando Creo que no ha venido Mi familia Así que Estamos dentro De tiempo todavía Y aquí está El punto Para guardar Tal y justo No lo recordaba Que ya no sé Ni puto hablar Vamos a guardar Por aquí De hecho Esto es una zona Entre fases Porque considero Que lo de Reno Era otra fase Y que ya hemos acabado Y que ahora De aquí a la casa de Aeris Es una zona intermedia Podremos comprar En la siguiente En el siguiente sector Ya que es el sector 5 Y nosotros hemos comprado En el sector 7 Es un sector diferente No llevamos El tope de giles De 5.000 Lo voy a llamar Giles Porque bueno No llevamos El tope de giles De 5.000 De la norma O sea que Vamos a poder Comprar más bien poco No vamos a poder Cumplir la norma Al máximo Y solo podemos Comprar una vez Así que igual Me lo guardo Creo que me voy a guardar Esta opción De compra Para la vuelta El caso es Aquí podríamos Modificar materia Modificar equipamiento De Aeris Pero lo vamos a dejar Para el próximo stream Porque ya voy fuera de tiempo Así que nada gente Muchísimas gracias A todos los que os habéis pasado Por el stream A Sandin A Tech Y en ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Alguien más me ha dejado A Sandin Tech A Deku A Deku Por los hosts A todos aquí Por pasaros Por animarme el chat A Tiff91 A Dalvenger ¿A quién más? Se ha pasado a Tech A... Se ha pasado más gente A Deku A Sandin Se ha pasado a alguien más Que me estoy dejando Por ahí en el tintero Voy a leerlo En cero coma A Tyrex Por supuesto Joder Que no se me olvide nunca El Terex A Romero A Romero Se me estaba dejando Me lo estaba dejando por ahí Muchísimas gracias a todos Por pasaros por el stream Y nada Volvemos mañana Probablemente mañana De hecho Para mañana Voy a hacer un horario Con los juegos Y los días Porque tengo muchas más ganas Tengo ganas de jugar Tantas cosas Pero el rey Es que me tira Yo creo que mañana Voy a jugar al rey De hecho Mañana es miércoles Mañana tenía Por la mañana Tengo cosas que hacer Pero creo que Creo que tengo Toda la tarde libre O sea que un stream Bien prontito Lo malo del rey Es que me vacía Tío O sea A las dos horas Estoy como mega cansado Y se nota un montón Aún así Me gustaría darle un stream Largo para avanzar un poquito O para volver A un save state Anterior Y Porque estoy jodido De recursos Que flipas Pero bueno Ya veré Lo que hago mañana Mañana lo Lo pondré por twitter Lo pondré por la pestaña Comunidad de youtube Pondré una pestaña También de schedule O sea de calendario Aquí en la descripción De twitch Y nada Reiterar Daros las gracias A todo el mundo Que os habéis pasado por aquí A romero Sandin Tech Tiff Dalvenger Todos los que os habéis pasado Y nada Nos vemos el próximo día Me despido por aquí Hasta luego Adiós Y ahora es cuando me tiro media hora Dando el botón de ac... Dando el botón de ac...